La Navidad se pinta el color de tus emociones más profundas, se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. En Belancasar lo celebramos este próximo 17 de diciembre en la Gran Carpa del Nivel Acuario de Usambil, Caracas, con nuestro evento de cierre de año, el Christmas Celebration 2016, para festejar en grande la llegada de la Navidad. Las inscripciones ya están abiertas para participar en este gran evento lleno de Navidad con nuestra familia BK. ¡Te esperamos!